Dame tan solo tres minutos y no pases vídeo porque esto te va a gustar. Novedad, piso a la venta con piscina comunitaria, plaza de parking tras cero y como no ascensor, ya lo veis. Vamos allá. Pues lo vemos rápidamente y al finalizar como no hablamos de precios. 70 metros cuadrados, finca del 2003, reformado, ventanas de aluminio, calefacción, aire acondicionado, suelos de parquet y salida una terracita que ahora os enseño. Giramos y vemos esta cocina al revés con esta barrita muy práctico, farradita en imitación piedra. Venimos por aquí, giramos y aquí la tenéis muy práctica, como digo, y totalmente abierta al salón comedor de 21 metros cuadrados. Giramos, esquivamos estas bonitas lámparas. Venimos por aquí, nos dirigimos a esta zona de distribución, únicamente un metro cuadrado que nos da paso y acceso al baño. Baño, tres piezas también reformado con esta columna, plato de ducha, con esta pieza en blanco tan bonito. Vaya, a mí me lo parece. Y como no, aprovecho para presentarme. Soy Fernando de Finca Ray, vuestro canal de vídeo inmobiliario favorito. Y tal cual, si giro, pues os muestro esta pieza de grés también combinada con la reforma. Y de nuevo doy paso de acceso por el distribuidor para ir a una de las dos habitaciones, nueve metros cuadrados, totalmente rectangular, muy aprovechable. Me dirijo por aquí a la segunda habitación, la principal, unos 12 metros, con una ventana, pues, muy generosa, amplia, paso bueno por los dos lados y dos aparatos de aire acondicionado. Ya os acabo de enseñar, y aquí, al final del salón comedor, este segundo aparato. Por cierto, fijaos qué pared forrada en imitación piedra. Aquí lo tenemos. Y ahora sí, salimos a la terracita, unos 6 metros cuadrados, es de noche, pero también tiene su encanto estas vistas al parque y una zona, pues, muy tranquila. Y ahora sí, vamos a ver esa zona de piscina. Y de golpe se nos ha hecho de día, debe ser la magia del directo. Pues, aquí la tenemos, esta zona comunitaria con piscina, con sus buenas terrazas. De frente nos encontramos su lucha. Y todo colindante con esta zona verde de parques, cerquita, pues, de todos los servicios, colegio, transporte, supermercado. Y aquí, pues, la piscina ideal para nada. En unos meses, que llegue de nuevo el buen tiempo, pues, disfrutarla y, cómo no, darle buena marcha. Recordad que tenemos parking y trastero incluido en el precio. Y ahora sí, hablamos de ese precio. Exactamente 208.000 euros. Somos Fernando y Carlos de Zincas, RAI, vuestro canal de vídeo inmobiliario favorito. Hasta la próxima.